Y volvieron a rezar a uno de los tres sujetos acusados de secuestrar a los perros de Lady Gaga y valer al hombre que los estaba paseando luego de ser liberado por error. Agentes del Alguacil de Los Ángeles volvieron a detener a James Howard Jackson, de 19 años, luego de que en abril fuera puesto en libertad por una falla en el sistema informático que indicó que todos los cargos que había en su contra, pues habían sido desestimados. El secuestro de las mascotas y el ataque al paseador de los perros de Gaga sucedieron en febrero.